¿Qué tal? Mi nombre es Mario de la Rosa, soy licenciado en diseño gráfico, obviamente soy docente también, ejerzo la docencia y actualmente estamos un poquito inmiscuidos en la fotografía profesional en el estado de Zacatecas. Este proyecto Photo Phantom es la primera vez que se hace como su nombre como tal. El año pasado hicimos también algo alusivo a las culturas mexicanas y la intención de hacer este proyecto, más que nada, es la intención de que pueda hacer un festival fotográfico, un festival que quizás pueda alentar a jóvenes y a público en general y que se haga a nivel estatal o incluso a nivel municipal a lo mejor empezando. En este caso lo que quisimos hacer fue mezclar un poco lo que es el Halloween con el Día de Muertos. Sé que a lo mejor Halloween es algo más extranjero, pero creo que de todos modos hay personas que viven en el extranjero, están en México y se está dando como esa combinación entre las dos, entre las dos festividades por así llamarlo. Yo soy el encargado del proyecto, pero me gusta compartirlo de todos modos con varios fotógrafos. En esta ocasión somos cuatro fotógrafos, los de cabecera, y obviamente se hace una pequeña invitación a conocidos, a gente que está empezando en este mundo de la fotografía y que obviamente le interesa inmiscuirse un poquito más, no tanto en solamente una fotografía, sino en llevarlo un poco más allá. Obviamente también en este caso mis modelos tienen profesión, también obviamente son profesionistas y obviamente no son personas comunes cualquiera, no a lo mejor por así llamarlo. Sí tienen características especiales que nosotros obviamente escogemos, elegimos, y también el trabajo muy importante de los maquillistas, son maquillistas profesionales. Fíjate que es una experiencia muy padre debido a que primero socializas, obviamente si se dan cuenta pues somos un gran número de personas, socializas más que nada, haces amistad, compartes conocimientos e incluso también aprendes de los demás. Ese también es el trabajo o es el objetivo principal de hacer esto, de hacerlo en conjunto, porque obviamente lo puedes hacer tú solo, en este caso yo solo lo puedo hacer, pero es mejor tener como un equipo, hay más ideas, fluyen más. Si te fijas la locación donde estamos es algo inusual, no es algo muy común, entonces también eso le da como ese plus, las ideas de los demás. Lo que yo quiero es de que llegue a ser un festival, un festival de fotografía, ya sea alusivo a culturas mexicanas o ya sea la fotografía en sí y tal cual. Entonces nosotros vamos a tener una semana solamente para editar el trabajo que vamos a realizar el día de hoy, para estar publicando en redes sociales el trabajo lo que es el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Pueden encontrar en mis redes sociales como Mario de la Rosa o en Instagram Mario de la Rosa LDG. Ahí obviamente va todo el material, obviamente va seccionado y en algunos medios de comunicación también se estarán publicando algunas imágenes. Pues invitarlos a todos que no solamente esta parte de la fotografía se queda en una simple foto, esto puedes hacer un proyecto como el que vamos a hacer nosotros, es un proyecto que es algo muy bien organizado y pues el mensaje más que nada es de que pues volteen a ver la fotografía como algo más allá, que no solamente se quede como un retrato, sino que pues conlleven a cuestiones como los sentimientos personales, como pues no sé, hasta la vida personal de uno mismo la puedes transmitir por medio de la fotografía. Les invitamos a que vean este proyecto, a que lo analicen, a que lo observen, obviamente sus críticas también son favorables para nosotros para poder el año que viene o quizás en un tiempo determinado poderlo hacer un poco más grande, hacerlo mejor, para que nosotros podamos llegar a las personas indicadas y obviamente nosotros podamos tener un apoyo después para poderlo hacer un festival más grande.